3, 2, 1... ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Un cofre! Esos cofres de verdad deberían tener cosas, así como los Lucky Blocks, este... El mod de los Lucky Blocks y el pico. Con este pico nos hacemos toda la vida, porque ya saben que en este... En este mapa hay bloques de diamante, así que excelente. Y esto vamos a taparlo, porque ahí me estorba. ¿Saben qué? Sinceramente yo me voy a tomar por saco por la isla que tengo al frente. Porque con dos bloques de diamante ya tengo hecho el día. Vamos, 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 antes de que alguien me lo quite. Vamos a jugarnos un poco, ya me están tirando cosas, excelente. Si me tiran una flecha me matan, si me tiran una flecha me matan. Si me tiran una flecha me matan, me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando. Aún no... ¿Dónde está? Ahí está la isla. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Vamos, niño. Solo tengo un pico ahorita para armarme, así que... Listo. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Uno, dos, bloques, bloques. Uno, dos. Tenemos acá esto. ¡Ay! Es que soy tonta a veces, soy tonta. Vamos. Vamos. Solo tengo un pico de diamante. Vamos, corre, 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 corre. ¡Uf! Ya. Craftear, craftear, pero ya. Crafteamos ya, pero ya, pero ya. Tenemos acá... Pechera. Listo. Nos la ponemos. Tenemos... Necesitamos un poco de madera. Uno. Vamos. Están viniendo por mí, si no me equivoco. Están viniendo por mí. Dos. Rápido, 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 rápido. No les pasa. No sé si a todos. Será solo a mí. Me pongo súper, súper nerviosa cuando estoy jugando. Y la lío, pero así... Parda. Pero parda, parda. Vamos, esto aquí. Esto. ¡Ah! Ya. Comida. Y nos vamos a la batalla. Listo. Listo. Listo, 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 listo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, nos vamos, no nos ha tocado mucho, pero vamos a lo que se pueda. Veamos, gente, aquí no hay gente, vamos por aquí. Listo, está por allá. En esta isla por lo visto no hay nadie, así que vamos por aquí. A ver qué nos sale. Vamos, 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 vamos. Vamos bien equipados. Vamos a por lo que veo a alguien allá. Este diamante ya se deben haber agarrado. Acá hay gente. Veo aquí a dos. Veo aquí a dos personas. Pero no sé si se habrán agarrado el diamante de acá. Si no se han agarrado el diamante de acá, puedo agarrarlo yo y terminar completamente equipada de diamante. Que creo que es lo más lógico que podemos hacer ahorita mismo. Vamos acá uno. Vamos, vamos. Ya se lo agarraron. Uh, acá veo a alguien. Acá veo a alguien y nos la vamos a jugar un ratito. Vamos, 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 vamos. Llegamos. Listo. Acá veo a alguien crafteando. Y... En serio, brother, en serio. Pero qué asco de gente camper. ¿Qué tienes? Nada útil. Odio a la gente camper. Así de simple. Odio a la gente camper. Y me llevo los dos bloques solo porque... Para que nadie más lo agarre. Vamos a ver. Aquí nos hacemos casquito. Y nos hacemos... ¡Odio el lag! Y nos hacemos botitas. Listo. ¡Pim, pam, pim, pam! Listo. Full diamante. Ahora veamos... ¿Dónde hay gente? Quedamos cuatro. Vamos bien. Ahora una poción de fuerza me quedaría perfecta. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Ahí veo gente. Vamos por aquí. Ya me perdí. Yo, para la orientación, soy pésima. Pero pésima, 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 pésima. De verdad. Se los digo de verdad. Soy pésima para la orientación. Ajá. Mi contrincante también va full diamante ya. No es más. Ya me vio. Pero lo que no sabe es que yo también ya lo vi. Y que así perdamos, me la voy a jugar. Porque odio el hecho de que sean campers y que se escondan o cosas por el estilo. Porque, o sea, acá venimos a jugar. Así de simple. ¿Y dónde está? Ya lo vi. Ya te vi, compañero. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. ¿Por qué no te puedo pegar? Vamos, 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 vamos. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Cómo me ha empujado tanto? ¿Qué? ¿Y por qué no muere? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya. Por Dios. Hubo un momento en que no podían hacerle nada. ¿Ustedes vieron? Por Dios. Por Dios ya me vio y no tengo nada, pero nada de vida. Vamos. Más, más de esto. Necesito más de esto. Más, 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 más. Regeneración ya. Uf, 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 uf. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Acá, arco explosivo. Nos sirve bastante. Poción de fuerza. ¿Cómo no se tomó la poción de fuerza? Vamos. ¿Cómo no se tomó la poción de fuerza? Quedamos dos, quedamos dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vi por ahí, la vi por ahí, la vi por ahí. Voy a agarrarme el casco solo para que no lo agarre ya. Listo. Uf, y no lo agarré. Es que soy tonta. Es que soy tonta. Acá, flechas. Listo. No sé qué me escribe, sinceramente. Uf, 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 uf. No sé qué me escribe. No sé dónde está. La vi por ahí, pero ya no la veo más. Uf. ¿Ese es un tag? ¿Ese es un tag? ¿O no? Me parece que era un tag por acá. No la veo. No la veo. Sinceramente, he visto que me han escrito en el chat, pero no sé lo que me habrá escrito. No sé lo que me habrá escrito. Ya, listo. La vi. Está ahí. Así que vamos por acá. Vamos por acá. Y aquí está. Ya la vi. Ya la vi. Y a mí no me la vas a liar. Niña, no me la vas a liar. Por acá el chat escribe en camper. Y yo, sinceramente. No me la voy a jugar. 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 No la veo, no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Y juro que la vi por aquí. Juro que vi el tag por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Pero venga, tía Que te vas para otro lado Si yo te había visto acá Venga Claro, lag, lag, ¿no? Échale la culpa al lag Cuando no quieres Odio, qué asco de gente Lag, lag es real Pero Vamos, vamos, vamos Que venga, venga No, seas cutre Vamos Qué asco de gente Y no hay Si hay, si hay, si hay Si hay camino para allá Tiene todavía bolas de nieve Como para tirarme, ¿no? Excelente, vamos Excelente, excelente, excelente Vamos Es que está ahí Está ahí Ahí está, mira Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, sigue, sigue Con tus bolitas de nieve Que me hacen tanto efecto Macho Vamos a comer Vamos, es que sí Vamos Con armadura full diamante Me vas a hacer daño Con tus bolitas de nieve Es que hay gente cutre Cutre, 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 cutre Pero cutre de las Vamos, ya Se acabó la gracia Listo Ganamos Y tenía poción de fuerza Pero es que hay gente cutre Vamos ¿Cómo vas a ganar una partida así, macho? Por Dios Listo Ya está por empezar la partida Vamos a ver Qué tal nos va en la segunda partida Del día de hoy Empezamos Vamos Agua Vamos Súper útil ¡Ah! Lo malo del agua Es que Luego me traba Y no Bueno No es tan mal A veces se necesita En caso de emergencia Este mapa Antes era mi favorito Me encantaba Pero desde que empezaron A aparecer los campers Pero así En cantidades extraordinarias Así pues Ha sido tipo Ya por favor Basta O sea Es demasiado La cantidad de campers Que haya Se van a la parte de arriba Y ya no hay Quien lo saque Pero así Quien lo saque Ya es Molesto A unos niveles impresionantes De verdad Agarramos esto acá Aquí Esto acá La comida Nos la Jugamos un poquito Y vamos atrás Este mapa También es genial Tenerlo con un pico Pero si no se puede No nos la vamos a Liar Y vamos A hacer las cosas Algo rápido Excelente Enderpearl Acá es uno de los pocos mapas Donde no voy al medio No me la juego tanto al medio Porque está muy lejos Y la verdad que no amerita Así que Prefiero irme atrás Acá todas las peleas Las hago atrás Y acá la enderpearl A veces puedo liarla Un poco nada más Este Para ir a las islas Y demás Como por ejemplo Ahí mismo Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Listo Y tienes bloque de diamante Y yo soy muy feliz Con tu bloque de diamante Vamos Listo Ya tenemos pechera Y seguimos Podría hacerme Tiene pico, ¿no? De diamante Así que esto Vamos a ponerlo aquí Me pregunto Si esta isla Tendrá el bloque de iron Acá No, no lo tiene Ya no importa Vamos a Nos vamos por aquí Fiu Te tenemos nuestra primera muerte No vamos mal Vamos ahora a la parte de atrás Vamos 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 1, 2, 3 Listo Y seguimos por acá Vamos a ver Vamos a comer primero un poco No hay nadie por acá No hay nadie por allá Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo de verdad What ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es tan larga? O los dos deben andar súper chetados ¿Y qué era? Que había un chico Que estaba ya Ya armado, ¿no? Obviamente O sea, tenía pechera de diamante Y lo demás de iron Y él estaba buscando a la otra persona Y la otra persona estaba en A la parte de arriba de la isla Escondido atrás de las maderas Y obviamente El pobre no No tenía ni idea de dónde estaba Seguía buscándolo Y pues Me pareció súper cutre de su parte, ¿no? Acá está nuestra siguiente víctima Ah, está construyéndose arriba ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Que parece ridículo La verdad Me da asco la gente así Pero asco así De forma real Ni me voy a esforzar De verdad Ni me voy a esforzar Si quedamos él y yo Bueno, pues Me la jugaré un poco con la enderpearl Pero no me parece justo Que haya gente así como el de acá Que haga simple y sencillamente Un puente hacia arriba Y Y se la jueguen así Ya Ha bajado, ha bajado, ha bajado Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío, es mío Vamos, sigue me tirando flechas Vamos, vamos Sigue me tirando flechas Sigue me tirando flechas Sigue me tirando flechas Vamos ¿Qué? ¿Cómo es que no lo puedo dar? Ahora sí Ya ¿Qué tenía? Esto Para curación Me sirve un montón Bloques Aquí El enderpearl no lo voy a usar por un ratito Y TNT por si acaso Listo Lo que necesito ahorita es Comida Comida pero ya Comida pero ya Soy tonta Soy tonta Dios No tenía comida Rayos Si yo lo que necesito ahorita es comida Vamos a dejar Curarme un poco Vamos a comer Listo Vamos por aquí Vamos a cruzar Super fail Ya está, ahora sí Bloque de iron Podríamos hacernos el casco Que nos falta Vamos aquí Casco Y patucos Listo Tengo tres espadas de iron Pero ninguna espada de 8.5 Y esa me vendría genial ahorita mismo Vamos por acá Mira me encanta ese servidor por la Variedad de juegos y demás Pero El lag la verdad que me mata Me mata Me molesta muchísimo Muchísimo Porque no te deja hacer nada Y tengo que irme ahorita a alguna isla Por comida Así que No sé si ir para allá Supongo que por acá también habrán islas construidas Que solo tengo manzanas Y ya me están afectando Listo Ya no tengo comida No quiero esplintar mucho Acá en el de acá habrá comida Creo que no Pero necesito la comida ahora mismo Por jugármela Ya mira acá hay Acá hay puente Así que vamos a jugárnosla un ratito Quedamos tres No vamos mal Si pierdo Seguro va a ser Porque no he podido regenerarme Regenerar mi vida Y eso Me molesta Me mosquea bastante La verdad Me pareció haber visto a alguien ahí Vamos a ver Que tenga comida Por favor Que no se ha llevado todo el trigo Mira En correr nada más Este pedazo Ya me faltan Tres Muslitos No Por dios Por dios No quiero pasearme Todas las islas Buscando solo comida Dios También falta comida Madre mía Ah En el de acá Ahí sí veo comida Acá sí veo comida Acá sí veo comida Acá sí veo comida Acá sí veo comida Vamos 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 Listo Uno Dos Tres Es más Me llevo los cuatro Así como yo no he encontrado comida Que nadie más se encuentre Me pareció haber visto a alguien ahí Nadie más se encuentre comida Agarramos acá Aquí Pan 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 Aquí Listo Ahora sí A buscar A los que faltan Ay no El lag no Déjame comer Eso Ahora sí Y Nos vamos Listo Lo que no sé Si se habla atrás acá Puente Para salir por aquí mismo O Me tengo que ir por No Vamos Por la otra No importa No importa Vamos bien Vamos bien Tú Yo tengo una suerte con la lava Así que ya Ni me la juego Acá hay bloque atrás Nos venimos por aquí Pan pan Siento que voy a perder Pero por un fail mío Ustedes a veces no tienen esa Esa sensación Tal vez yo sea la única No No Acá no veo a nadie No veo a nadie Sigamos por acá A ver qué encontramos A veces Esto es Esto es un poco Molesto De este mapa Porque es Tan grande Que a veces no encuentras A nadie Con quien pelear Hasta ahora No hemos llevado Una mala partida Si bien Nos hemos peleado Con gente Que no iba Muy equipada El enderper Nos ha dado la vida Sinceramente ¿Dónde ha sido eso? ¿Dónde ha sido eso? Hay dos peleando Por lo visto Es que a veces no sé ¿Dónde podrían estar? No A veces cada sombrita Pienso que es Una persona Y eso me mosquea Ojalá no sean team Porque si son team Me van a reventar Pero mal 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 No escriben nada Por el chat Tampoco Alguien ha muerto Excelente Quedamos Uno Uno Por lo visto Están No sé si estarán Al medio No sé si hacer puente Al medio Si jugármela Vamos a correr Un poco más Y si no encontramos A nadie Vamos a Tener que irnos Hasta el medio Si encuentro alguna isla Que tenga puente Hasta el medio Voy Lo vi Está en la azul ¿Cierto? Está en la azul 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 Pero no tengo bloques No Oh ¿Dónde está la isla? Acá está la isla Listo 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 Calypso Vamos por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Ay Ay Que soy tonta Vamos por aquí Por las tonterías Que hago Va a venir el chico Y me va a matar De aquí mismo Va a ser tipo Ok Por tonta Muere Vamos a comer Un poco Antes de meternos A hacer tonterías Sí Sé que la había liado Eh Listo Debo estar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pues vamos ¿No? Ajá Ahí está Ya la vi Ya lo vi Ya lo vi Está en la isla verde Le acaba de tocar Espada de diamante Tengo mejor armadura Aquel Así que no Vamos mal No vamos Para nada mal Lender pearl Vamos a ver Si me toca Espada de cuánto Espada de cuánto Espada de cuánto 875 Ya está Eh Ya Vamos a ver El problema Es que me da Un miedo terrible Lanzando el lender pearl Porque a mí Me da Pésimo esto Pero pésimo 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 Vamos Muere Vamos 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 No 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 Eso Eso Ganamos Segunda victoria Al día de hoy Vamos Tiramos la ender pearl Tienen Geoff Heep Tienen TER65